Gracias a la vida Perfecto distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre que llevaba Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy Amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos andoven Sudados y charcos Plagas y desiertos Montañas y llavos Y la casa tuya Tu calle y Tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro al bueno Cuando miro al fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el canto Ha sido el signo Ficha de quebranto Los dos padriones Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos El canto de ustedes Chile, viña Y el canto de todos Los quiero oír Y el canto Este es el final de la canción Es el regalo El único regalo Que yo pude traerles En agradecimiento Por tantos años Que me han dado La oportunidad de volver Gracias señora Que el festival Siga adelante Y el canto de todos Y el canto de todos Echala Gracias Chile Gracias Gracias Y el canto de no El canto de todos Gracias.